Bien, buen día. Pues ahora vamos a revisar en particular la prueba TED-STUDENT y de manera específica la prueba TED-STUDENT para una muestra y para muestras relacionadas o pareadas. Una vez que tenemos cargados aquí nuestra base de datos, vamos a iniciar como tal a hacer la prueba de hipótesis. Recuerden que la prueba de hipótesis de la prueba TED es una prueba paramétrica que sirve más en particular para bases que tienen variables de tipo intervalar. Entonces, en este caso tenemos variables de tipo ordinal. De hecho, lo voy a configurar rapidísimo aquí. Si ustedes recuerdan, lo hacemos en setup. En particular voy a utilizar algunas de las variables que se encuentran en esta base de datos, que es la P1 y la P3, que significan qué porcentaje del tiempo el profesor dedica a cuestiones relacionadas a dar información y a cuestiones relacionadas a realizar aplicaciones, el conocimiento. Siendo que el valor 0 significa que no lo hacen, del 0 al 20, el nivel 1 significa que lo hacen del 0 al 20% del tiempo, el nivel 2 del 21 al 40, el nivel 3 del 41 al 60, el nivel 4 del 61 al 80% del tiempo, y el nivel 5 del 81 al 100% del tiempo. Bien, finalmente vamos a iniciar primero nuestra prueba T. Yo en particular voy a iniciar primero con una prueba T para una muestra. Y lo que vamos a tratar de probar aquí, si les parece, es vamos a tratar de ver y vamos a tratar de decir si el profesor, si los profesores, yo le apuesto a que los profesores dedican del 41 al 60% del tiempo a dar información, es decir, nivel 3. Entonces, la variable que quiero probar, pues es P1, la paso, y aquí lo que tengo que probar, si nos vamos aquí abajo donde dice hipótesis, es que voy a probar que sea diferente al nivel o al valor que yo estoy definiendo, que en el caso de que es del 41 al 60% del tiempo, en la escala que estaba midiendo esta variable, sería el valor número 3. El 3 representa que el profesor dedica del 41 al 60% del tiempo a estas cuestiones. Se está calculando y aquí lo que nos indica es que, pues en realidad, encontramos una diferencia menor, un valor T de menos 8.12 con 1,152 grados de libertad y una probabilidad asociada menor al 0,001. Esto significaría, pues que nosotros tenemos tenemos que rechazar la hipótesis nula de que son similares y aceptar la alterna diciendo que son diferentes, es decir, que el profesor no dedica del 41 al 60% del tiempo a dar cuestiones de información. Vamos a ver entonces a favor de quién se encuentra. Para esto me voy a descriptivos y en los descriptivos voy a pasar mi variable. Lo único que quiero ver en realidad es la tabla de frecuencias. Voy a pasar la variable y aquí me la muestra. Entonces, la variable, ¿se acuerdan? Nosotros estamos comparando contra un valor de 3 y se dan cuenta que el valor es de 2.69, lo cual pues significaría que es menor al 3 que nosotros estábamos definiendo. De hecho, si lo vemos en la tabla de frecuencias, estamos viendo justo que se encuentra entre el 2 y el 3 la mayoría de los profesores, casi con el 50% de ellos. Por eso también es que la prueba T, aquí en particular nos salió una prueba T negativa. Eso significa que está debajo del valor que estamos probando. Si fuera positiva, nos saldría que el valor que estamos probando más bien se encuentra por arriba de ese valor que nosotros estamos hipotetizando. Por tanto, aquí nosotros deberíamos de rechazar esta hipótesis y decir que en realidad nosotros encontramos que el valor de la muestra, de la media de la muestra en información, pues es diferente a este valor que definimos de 3. Bien, ahora pasando a las pareadas, pues recuerden que para tener pareadas o una prueba T de estren para datos dependientes, lo que necesitamos son dos mediciones en el tiempo o dos variables que nosotros podamos protejar. Estas dos variables deben de tener la misma escala. Si no tienen la misma escala, no las podemos comparar. Recuerden que una muestra pareada o una muestra relacionada se refiere a que tengo dos conjuntos de observaciones donde los mismos sujetos contestaron a las preguntas que tienen la misma escala o que es un preteste, un posteste. Aquí yo, por ejemplo, voy a ver si hay una... Mi hipótesis que voy a tratar de trabajar es, yo quiero ver si existen diferencias significativas entre el tiempo que dedica el profesor a dar información y el tiempo que dedica a dar aplicación. Para eso, nosotros utilizamos la pregunta tres, que pregunta tres nos refiere igual a lo mismo que información, que es qué porcentaje de tiempo dedica usted a cuestiones de aplicación del conocimiento y los profesores aquí están diciendo o la mayoría se encuentra entre el nivel uno y dos. Ahí se encuentra prácticamente el 50% de los casos que significaría que dedican entre el cero y el 40% del tiempo a cuestiones de aplicación. Mientras que en el caso de información que es la variable P1, ahí tenemos que la mayoría del 50% se encuentra en niveles dos y tres, es decir, el 21 al 60% del tiempo. Desde aquí ya podemos ir pensando que si hay diferencias. Para hacer esta de muestras pareadas lo único que hacemos es nos vamos a Prueba TED Student para muestras pareadas o dependientes, le damos click y vamos a pasar las dos variables que queremos probar. Es importante que ustedes seleccionen las dos variables con control o dependiendo de si es MAC con la tecla propia de la MAC, seleccionan las dos variables P1 y P3 y las pasan. Entonces, se va a estar calculando aquí y lo que nos dice es en efecto yo encuentro aquí que el valor T de la prueba T me arroja un valor T de 5.27 con 1.152 grados de libertad y una probabilidad asociada menor a la milésima, es decir, menor al 0.001, lo cual indicaría que efectivamente hay diferencias estadísticamente significativas entre el tiempo que dedican los profesores a información y aplicación. Por tanto, acepto mi hipótesis de trabajo. ¡Gracias!